¡Feliz mañana para todo el pueblo de Venezuela! Avance en directo porque hay una información de última hora. Para ello nos vamos en vivo al Ministerio Público y el Fiscal General de la República va a ofrecer detalles interesantes de las pruebas que se han demostrado en las últimas horas. Fiscal, estamos con usted, adelante. Buenos días tengan todos ustedes, pueblo de Venezuela. El día de hoy queremos comunicar a la opinión pública nacional e internacional que en función de las investigaciones emprendidas por el Ministerio Público y los órganos auxiliares de justicia que han colaborado con la investigación del intento de magnicidio contra el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros. El día de ayer en la noche, tres de los detenidos en este abominable hecho fueron presentados ante el Tribunal de la Causa. Es decir, que ya la judicialización de este espantoso evento ha comenzado en términos progresivos sin que implique que esto que estoy denunciando el día de hoy sea el principio o el fin. es apenas el comienzo de una serie de acciones que el Ministerio Público está emprendiendo con el sistema de justicia para que un hecho como este no quede impune. Recordando que el intento de magnicidio de volar la tribuna presidencial implicaría, hubiese implicado en términos fácticos prácticamente el asesinato serial incluyendo, por supuesto, la figura del Jefe de Estado, de los Jefes de Poderes Públicos Nacionales de Venezuela y el Alto Mando Militar. Un poco para que tengamos clara la gravedad de lo que ocurrió el pasado sábado 4 de agosto. Yo quisiera que los historiadores vieran qué antecedente inmediato tenemos de un intento de magnicidio en época moderna. Algo que debe ser desterrado de la política global ocurrió en nuestro país y es por ello que independientemente de las acciones judiciales de carácter interno el Ministerio Público va a solicitar a la comunidad internacional concretamente a Colombia y a los Estados Unidos de entrada toda su cooperación para la entrega de ciudadanos venezolanos que hemos implicado en este terrible hecho. Como informáramos el día lunes y ayer detallara de manera amplia y abundante el ciudadano Presidente de la República el atontado fue perpetrado con dos drones cargados con explosivos. Uno de ellos operado desde el edificio Centro Empresarial Cipreses ubicado en la avenida Lecuna desde una oficina facilitada de manera exclusiva para la operación con una persona que ya está plenamente identificada. Este drone fue operado por los ciudadanos Brian de Jesús Oropesa Ruiz y Alberto José Bracho Rosques quienes fueron trasladados al sitio junto con los instrumentos utilizados para cometer este criminal hecho. Por una ciudadana una mujer de nombre Janin Fabiana Pernilla Coronel a bordo de una camioneta Jeep Cherokee color azul. Quiero destacar que este fue el drone que explotó frente a la tribuna presidencial donde nos encontramos escuchando la locución del jefe de Estado. En la mencionada oficina se logró colectar un dispositivo de mando de una aeronave no tripulada tipo dron marca DGI. La segunda aeronave no tripulada era operada desde un vehículo marca Chevrolet modelo Orlando color negro ubicado en la esquina de Curamichate Este era piloteado por el ciudadano Argenis Gabriel Valero Ruiz en compañía del ciudadano Juan Carlos Monasterio Venegas quienes fueron aprendidos en flagrancia recordemos que el pasado lunes nosotros habíamos dicho que entre los varios detenidos entre los varios detenidos habían dos que habían sido detenidos en flagrancia y pues estos son los nombres ya de ambos ciudadanos quiero agregar a lo dicho que lograron huir del sitio dos ciudadanos que en este momento ya están plenamente identificados que tenían como función ubicarse cerca de la tarima presidencial y guiar a los operadores y otro encargado de la vigilancia del lugar de la operación del aparato este es el dron que hizo explosión en el segundo piso de la residencia don eduardo están los videos verdad del dron explotando frente a la tarima presidencial y también está el video del dron que choca contra la residencia don eduardo específicamente en el en el apartamento asignado con el número 22 causando graves daños estructurales a dicho inmueble como se puede observar afortunadamente los medios de prueba incluyen video audio testimonios confesiones en materia penales así se quiso hacer bullying inicialmente de la explosión en la residencia don eduardo diciendo que era una bombona de gas cuando efectivamente en ese edificio no existen las bombonas de gas pero afortunadamente está el video y está la confesión de un vecino que efectivamente relató todo lo que aquí estoy describiendo después de los interrogatorios con presencia de fiscales del ministerio público garantizando la debida protección a los derechos humanos de todos los detenidos se realizaron varios allanamientos se colectaron varias experticias y se ha establecido la vinculación y esto es bueno destacarlo no voy a dar los nombres pero se ha se ha establecido la vinculación de al menos 19 personas directamente relacionadas con el intento de magnicidio los presuntos financistas han sido ubicados en Colombia y en los Estados Unidos se trata del ciudadano Raider Alexander Russo Márquez y del coronel retirado de la Guardia Nacional Osvaldo Valentín García Palomo residentes en Colombia esperamos ya con lo que está en este momento tramitando el Ministerio Público y debido a los tratados de extracción que existen entre Venezuela y Colombia no debe no debería caber ninguna duda el gobierno entrante de Colombia debe entregar a Venezuela a estos dos criminales agregó a estos dos el ciudadano Osman Alexis Delgado Taboski radicado en los Estados Unidos que aparece como el presunto financista de esta operación criminal como dije nuestros fiscales ya en este momento están trabajando en las solicitudes de asistencia mutua en materia legal ¿verdad? penal dirigida a Estados Unidos y a Colombia a los efectos ya aquí explicados ahora judicialmente que es lo que importa dentro de esta breve comparecencia nuestra ustedes conozcan en términos directos la audiencia de presentación se realizó ante el juzgado primero en funciones de control con competencia contra el terrorismo allí fueron imputados por el ministerio público los ciudadanos Argenis Gabriel Valero Ruiz Juan Carlos Monasterio Venegas José Eloy Rivas Díaz el tribunal acordó las siguientes solicitudes del ministerio público ventilar la investigación por la vía del procedimiento penal ordinario en virtud que es menester practicar como se sabe las múltiples diligencias que permitan adicionar las investigaciones ya realizadas y conocidas hasta este momento la medida judicial deprivativa de libertad contra estos tres imputados ojo que no van a ser los únicos estoy hablando de la audiencia presentación realizada el día de ayer vendrán otras aseguramiento de bienes muebles e inmuebles y congelamiento de cuentas bancarias ahora bien los delitos para quienes pretendan o crean que pueden hacer esto aquí impunemente ya están las confesiones recordemos que en materia penal se habla mucho de la reina de las pruebas pero la confesión de manera vamos a decirlo así sin coacción serena tranquila como hicieron estos ciudadanos ha llevado a que efectivamente haya un concurso de delitos que voy a mencionar a continuación por los cuales fueron imputados en primer lugar traición a la patria en segundo lugar homicidio intencional calificado en grado de frustración en perjuicio del presidente de la república Nicolás Maduro homicidio intencional calificado cometido con alevosía y por motivo innoble en grado de frustración en perjuicio de los efectivos militares que fueron heridos José del Valle Núñez Martínez Beni Ortiz Velatis Luis Molina Torres Darwin Moreno Jesús Gómez Dorante Víctor Hernández Morán y Lizneidy Guerrero Salazar lanzamiento de artefactos explosivos terrorismo daños violentos a la propiedad asociación para delinquir y con en relación con el ciudadano José Eloy Rivas Díaz adicional a estos tipos penales se le ha imputado el delito de financiamiento al terrorismo porque desde la empresa que él preside se hicieron los pagos para el hospedaje de quienes ejecutaron el atentado como se puede observar este ministerio público de manera rápida diligente apoyado por los tribunales penales que llevan esta causa y con el apoyo de los órganos auxiliares de justicia está sentando un precedente en este país en menos de 48 horas identificados los responsables ya han sido judicializados y los que aún quedan y la señal es muy clara en Venezuela quien quiera entrar en política o quien quiera ganar espacios públicos quien quiera obtener cargos de elección popular debe hacerlo con razonamientos ideológicos con propuestas programáticas no con actos adominables como este puesto que les caerá todo el peso de la ley vean ustedes el concurso de delitos que aquí hemos nosotros precalificado y que estoy seguro en los próximos días habrá la acusación respectiva a cada uno de estos implicados y no solamente la judicialización en Venezuela sino también la búsqueda en los términos de los tratados internacionales que los socios de estos asesinos fuera de Venezuela sean extraditados como pudiese haber ocurrido y como ha ocurrido en otros casos cuando algún criminal de nacionalidad colombiana o de cualquier otro tipo estadounidense etcétera ha cometido algún delito en esos territorios estando en Venezuela Venezuela inmediatamente entrega a estos ciudadanos nosotros esperamos la reciprocidad en esta materia en tal sentido pues creemos conveniente informar esto a la opinión pública y cada vez que podamos informar comunicar porque es un deber nuestro en materia judicial explicarle al país lo que estamos haciendo lo que se va a seguir haciendo lo los convocaremos en los términos que manda nuestra constitución porque es un deber y es un derecho que Venezuela esté informada de lo que ha ocurrido y que los que pretendieron inicialmente banalizar esto han quedado aislados porque esto ha tenido la condena nacional y mundial muchas gracias han concluido las declaraciones gracias Gracias.